Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca, el que está en el pecho late Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Que ella tiene novio y no debo mirarla, eso no es su juega Mi corazoncito me dice no es nada, una cama al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama que así no se vale ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo no me partí de nuevo La veo en mi basada larga Que ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso sí duele, sí señor Y me pinto en la cama solito Con ella solito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Ella La veo en sueños y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso sí duele, sí señor ¡Mua, ua, ua, ua! ¡Viva las mujeres que vivan ellas! ¡Mista de la sovaña! Muérdate la lengua, rollo, que estamos en sabana larga. Muérdate la lengua. Muérdate la lengua, rollo, que estamos en sabana larga. Y José Elías Chávez, ese es mi querido alcalde. Gracias, gracias. De nuevo, de nuevo. ¿Dónde están las mujeres? Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto. Ella tiene novio y no debo mirarla, eso no es un juego. Mi corazoncito me dice no es nada, una cana al aire. Pero la conciencia vuelve y me reclama y así no se vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me fascina y no tenerla, eso sí duele, sí señor. Música Como dice Se fue Y ella es la culpable La veo en sueños y así no Ella no imagina Y eso sí duele, sí, señor Ay, ay, ay ¡Oye! ¡Se fue! ¡Muchas gracias!